La profe de mates, ¿cómo se llama? ¡Ay! Evalúa con 20% la primera evaluación con 30% la segunda y con 50% la tercera Isa ha sacado un 8 en la primera un 6 en la segunda ¡Qué nota! Tiene que sacar en la tercera para que su media sea 7,5 ¡Chan, chan! Es que le han prometido algo si saca más de 7,5 ¡Ay, Gregorio! ¿Qué hago? ¿Cómo calcularía la nota si saca un 10 en la primera un 8 en la segunda y un 7 en la tercera? No, la profe no suma y lo divide entre 3 la profe eso es 0,2 por 10 más más 0,3 con 8 más 0,5 por 7 y eso tiene que ser la media que por ejemplo en este caso sería 7,9 ahora en este caso tendría que hacer lo mismo sé la nota de la primera evaluación que es un 8 sé la nota de la segunda evaluación que es un 6 pero no sé la nota de la tercera evaluación y eso tiene que ser en la media que es 7,5 fácil, fácil ¿Sí o no? ¿Qué pasa? es que hay que saber hay tipos de problemas modelos hay que sabérselos y ya está y te pone uno un poquillo más raro piensa un poco uy, mira quedaría 7,5 menos 1,6 menos 1,8 0,5x igual a 4,1 y el 0,5 pasa dividiendo tiene que sacar un 8,2 otro